Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 13 del mes de mayo. Hoy es el día de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Pedimos a Dios por cada una de nuestras madres, pedoramos a Dios por cada una de nuestras madres que están vivas, por nuestras madres fallecidas. Oramos también por el eterno descanso misa gregoriana de Pedro Rubén Jaques, José Luis Campos, Catalino Aguirre Aguilar, María del Carmen Padilla, Nicolás Jiménez, Santo Wilder Sontay, Gabriel Barrera Sontay, Laila Barrera Sontay, Israel Sontay Gus, Marta Cecilia Padilla, Rosaura González, Javier López Hernández, Jorge Farías, Josefina Duarte, Jorge Elpidio Torres, Juan Abraham Ángel Fidel Arellano, por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio, por la familia Valencia Hernández, por la salud de Lucy Mayela Guerrero, por la familia Camarillo, por la familia Sontay Pérez para que Dios los proteja, por la conversión de los hijos de la familia López Trujillo, por la salud de María Ángel Carpio Sulbarán, por la salud de Milagros Araque. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en este día la Palabra de Dios nos muestra, continúa mostrándonos a Apolo, quien se dedicó a la predicación de la Palabra de Dios, un hombre elocuente versado en las Sagradas Escrituras, que enseñó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, se encontró con una gente que no estaba bautizada y Apolo logró y los discípulos lograron que la gente se bautizara. Los discípulos lograban conversiones en masas, lograban que la gente cambiara, buscara a Dios y a veces nosotros no podemos ni con nuestra familia. A veces en nuestro hogar nadie se quiere confesar, ni ir a misa, ni a comulgar, ni a nada, no logramos nada. Estamos en la iglesia, vamos a la misa, participamos de las cosas de Dios y llegamos a nuestra casa, que son los primeros que debemos evangelizar y no le hablamos ni siquiera de Dios. De eso conversaremos en esta Santa Misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Miren lo que hizo mi Jesús, miren lo que hizo mi Jesús. Miren lo que hizo mi Jesús, miren lo que hizo mi Jesús, miren lo que hizo mi Jesús. Caminando con mi Cristo voy, caminando con mi Cristo voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando con mi Cristo voy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. De manera especial, pidamosle perdón a Dios por nuestra falta de compromiso, pidamosle perdón a Dios por que tenemos a nuestra familia bien descarriada, bien chueca, bien torcida, y no hacemos nada porque busquen a Dios por que busquen a Dios por que busquen a Dios, pidamosle perdón a Dios de nuestros pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, Concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración, en favor de la salvación del mundo, Podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar ahora, con mucha atención, la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Éfeso. En aquellos días, ¿Han recibido al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que existía el Espíritu Santo. Pablo repicó, Entonces, ¿Qué bautismo han recibido? Ellos le respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían crecer y creer en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. En lenguas desconocidas, profetizaron. Eran, en total, unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, Disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un cántico de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un cántico de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante la faz de los que le odian. Cual se disipa el humo, se disipan como la cera, se derrite al fuego. Así ante Dios perecen todos los malvados. Cantemos a Dios un cántico de alabanza. Aleluya. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonces las alabanzas a su nombre serán. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un cántico de alabanza. Aleluya. Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza, a todos los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Canta hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios, que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Le contestó Jesús, ¿de veras cree? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Hechos 19.1. Pablo, Apolo, los discípulos, cuando se encontraban a una persona que no creía en Dios, hacían que creyera. Qué ejemplo más grande de los apóstoles que lograban las conversiones de las personas rápidamente. Y qué tristeza a nosotros que teniendo la palabra, que teniendo medios de comunicación, que tenemos videos, que tenemos de todo y no logramos que nadie se convierta. Los apóstoles ni carro tenían. Los apóstoles iban de un lado a otro lado caminando, llevando la palabra, llevando el evangelio, enseñando las sagradas escrituras y la gente cambiaba. Una vez iba por allá Felipe, el Espíritu lo llevó donde un etíope alto funcionario donde Candazen le predicó la palabra y se convirtió. Un día se paró Pedro delante de 3.000 personas y todas se convirtieron. Pablo delante de 5.000 y se convirtieron. Se fue al Areópago donde nadie creía en Dios y logró al menos dos conversiones y otros más. Y nosotros que no logramos nada que somos los trabajadores más malos que Dios tiene porque nuestra familia aunque vayamos a la iglesia, participemos de la misa, de las cosas de Dios, en nuestra familia tenemos una cuerda de ateos y ahí andamos quejándonos. Ay, mi esposo es ateo, no cree en Dios, mi hijo no cree en Dios, ¿qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Pues ¿para qué está usted? ¿Para trabajar? ¿Para qué está usted? ¿Para evangelizar? El problema de los cristianos de hoy día es que se quedan en una lloradera, que se quedan en una quejadera y se quedan en una lamentadera y no son capaces de lograr que la gente se convierta. ¿Cómo sería que nos fuera tocado en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿Cómo sería que nos fuera tocado en los tiempos de los apóstoles? En esos tiempos donde las personas realmente no querían nada con Cristo y aún así los apóstoles lograron que creyeran, lograron que transformara su corazón. Miren, tenemos una tarea muy grande y tenemos un compromiso muy grande y tenemos nosotros una responsabilidad que Dios nos ha dejado, ir a proclamar la palabra de Dios, pero también lograr que la gente se convierta, también lograr que la gente cambie. ¿Qué hace un cura con los medios de comunicación? ¿Qué hace un sacerdote en internet? ¿Qué hace un sacerdote en Facebook, en Instagram, en YouTube, en redes sociales? Pues predicándole la palabra de Dios. Yo puedo estar en mi parroquia tranquilo llevando la palabra, evangelizando. Yo puedo estar en mi parroquia tranquilo llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estoy predicándoles a ustedes, llevándoles la palabra de Dios. Y a usted que le llega la palabra de Dios en bandejas de plata, usted la entiende, la puede comprender, la puede analizar. Ahí tiene a sus hijos, ahí tiene a su esposo, ahí tiene a sus compañeros de trabajo y no son capaces de lograr cambios. ¿Usted no ve que la juventud de hoy día puede transformar a otro joven y llevarlo al vicio y al pecado? Llega un joven muy sano, muy bueno, muy decente, muy honrado, muy respetuoso. A una comunidad, a un sector de otros jóvenes muy dañados, muy pichos y muy podridos. Y esos jóvenes dañados pueden influir en el joven bueno para dañarlo y destruirlo. Pero a ese joven bueno, decente, amable, le da pena enseñarle los valores que tiene. ¿Cómo la ve usted que tiene el entorno? Puede ser usted que llegue a su trabajo con valores cristianos, que ame a Dios, respete los domingos, vaya a la misa y cuando llegue a su trabajo le enseñan y le meten en la mente que todo es plata, que todo es dinero, que todo es trabajo. Llega el momento en que ellos se influenciaron en usted que los domingos se lo llevan de farra, de fiesta, se lo llevan a usted a las cosas del mundo y usted no es capaz ni siquiera de ir el domingo ya a la misa porque le llenaron la cabeza de piojos. ¿Cuándo será el día que nosotros, los católicos, los creyentes, los que amamos a Jesucristo, los que creemos en Dios, empecemos a vivir la vida cristiana hasta el punto de que motivemos a otros, de que animemos a otros a servirlo, de seguirlo? A mí me da pena con tantos cristianos que hay en el mundo y con tan pocas conversiones. Cada día son menos las conversiones. Miren cómo lo dice la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen con mucha atención. Hechos, capítulo 19, versículo 1. Oigan, en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Apolo estaba predicando, evangelizando, llevando la palabra, estaba refutando a los judíos. Acuérdense de Hechos 18. Apolo era versado en las Escrituras y enfrentaba a los judíos que no creían en Cristo. Mientras que estaba en Corinto, Pablo se acostó a dormir y dijo, ya que Apolo trabaje, yo voy a dormir ya que Apolo haga la cosa. No. Pablo atravesó las regiones de Altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Pablo también se fue a trabajar. Cuando alguien trabaja en la iglesia y evangeliza, usted no se quede dormido. Dice el padre de la comunidad, vamos a evangelizar, vayan ustedes, yo me quedo aquí rezando. Vamos a rezar, vayan ustedes, yo me voy a evangelizar. No. Cuando la iglesia invita a evangelizar, debemos ir todos. Cuando la iglesia invita a la misa, debemos ir todos. Cuando la iglesia invite a la misión, debemos ir todos. Hay gente que anda bien perdida en la misa y usted en la casa dormido. ¿Qué es eso? En la predicación, en el retiro y usted diciendo no puedo ir, no puedo participar. ¿Qué es eso? Pablo se fue a trabajar y Apolo también. Uno se fue a Corintio y otro a Frigia y a otras regiones. Oigan lo que pasó, escuchen. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó entonces ¿qué bautizo han recibido? Ellos respondieron el bautizo de Juan. Pablo se encontró con un problema de fe. Pablo se encontró que los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Recibieron el bautizo y el Espíritu Santo que era el que los iba a impulsar a predicar, que era el que les iba a dar la fuerza para llevar el Evangelio, lo que dice San Juan capítulo 15, que era el que los iba a animar a llevar la palabra, no lo habían recibido. Teníamos con Pablo, Pablo se encontró con discípulos fríos, dormidos, estáticos y Pablo necesitaba que recibieran el Espíritu Santo para que fueran a evangelizar y cuando Pablo se encontró a esos discípulos que habían sido bautizados pero que todavía no tenían la gracia del bautizo para ir a predicar, los activó, los despertó, los motivó. Pablo no dijo ah bueno, quédense con ese bautizo. Ah bueno, no importa, Dios es amor, Dios es el mismo. Ah bueno, eso no importa, no importa que ustedes hayan recibido el Espíritu o no lo hayan recibido, eso es igual, la fe es la misma, no les presten atención, no. Pablo se enteró que los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión pero advirtió al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. Al oír esto los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando les impuso las manos descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres, miren qué hermosura, miren qué bellezura, miren qué bonito dice la palabra. A Pablo le importó la fe de los discípulos, a Pablo le importó la fe de aquellos que todavía no tenían el Espíritu Santo, a Pablo le dolía, a Pablo, Pablo sentía, Pablo tenía necesidad de que esos discípulos abrazaran la fe completo, tenía celo, tenía ganas, se preocupaba de que los discípulos no se quedaran al stand-by sino que recibieran la gracia de Dios completo, Pablo tenía preocupación y se ocupaba de esos discípulos, recibieron la fe, sí, fuimos bautizados, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu, cómo que no, vengan para acá, se puso a predicarles, a hablarles, ellos despertaron la fe, queremos recibir el Espíritu Santo, le impuso la mano, hizo la oración, invocó al Espíritu Santo y empezaron a profetizar, necesitamos hoy día Pablo, necesitamos hoy día Apolo, necesitamos hoy día Lidia, personas que abracen la fe y sean testigos de la predicación, sean personas trabajadoras en la iglesia, católicos tenemos muchos, pero muchos de ellos inútiles, hay padres, no me digan así, a ver, sus hijos ya están yendo a misa, sus hijos ya se casaron por la iglesia, sus hijos ya están yendo a los retiros, sus hijos ya bautizaron a los nietos, sus hijos ya están casaditos por la iglesia, o dígame usted cómo está la fe de sus hijos, cómo está la fe de su familia, a veces nos sobrecargan de trabajo a nosotros los sacerdotes, es que predicar es responsabilidad del padre, es que predicar es responsabilidad de la oscura, es que predicar, no, predicar es responsabilidad suya también, mijo, predicar es responsabilidad suya también, doña, abuela suya también, yo se los he dicho y se los repito, ¿de quién aprendí yo mi fe? Pues de mis abuelos, ¿de quién aprendí mi fe? Pues de mis padres, ¿quiénes fueron los que me inculcaron la fe? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, personas mayores en los que vi un ejemplo de fe, en los que observé que iban a misa, que se confesaban, que se casaban, que amaban a la iglesia, que servían a la iglesia, en ellos aprendí mi fe y ustedes que tienen hijos, nietos, sobrinos y personas a los cargos no son capaces de inculcarle la fe. Cuando Pablo se encontró un problema y había gente que no estaba bautizada por el Espíritu Santo, hizo que ellos se bautizaran, no se quedó de brazos cruzados. Cuando usted se encuentra a su hijo lleno de temores, en la depre, en la tristeza, con ganas de quitarse la vida, allá que haga lo que quiera. Cuando usted se encuentra a su hijo que quiere tatuarse la piel, que quiere hacer con su vida lo que quiera y vivir desenfrenadamente, allá que haga lo que quiera, él está grande. Cuando usted se encuentra a su hijo con ganas de disfrutar el mundo y si desenfreno y llega a la hora que quiera, borracho, tomado, drogado, lo deja quieto. ¿Qué tipo de padre es usted? ¿Qué tipo de madre es usted? Un irresponsable, una persona a la que no le importa la fe de su hijo. Claro que sí me importa, sí, usted cree que su hijo es un cochinito al que solamente le da de comer. ¿Usted cree que su hijo solamente es para revestir? No, su hijo es para que usted le ayude a crecer en la fe. Ay, padre, es que mi hijo me dice que no me meta en su vida porque es su vida y hace lo que quiera. Mentira, error, ese es el engaño del diablo y el cuchillo del cartón con el que el diablo está cortando a los padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, que dejan que sus hijos vivan como quieran y después llegan a molestar al padre. Ay, hago una oración por mi hijo. Ay, padrecito, rece por mi hijo. Ay, padrecito, venga y rece por mi hija. Mire que se echó a perder, mire que se extravió, mire que yo no sé qué, mire que yo no sé qué, claro, sinvergüenza si dejó que su hijo se perdiera, claro, si dejó que su hijo hiciera lo que quiera, claro, si dejó que su hijo hiciera lo que le pareciera. No hay que orar por él. Pero ¿de quién es culpa mía? Suya. Que dejó que se convirtiera en un grandulón ni siquiera hizo la primera comunión. Que dejó que se convirtiera en un grandulón ni siquiera lo bautizó. Que se convirtiera en un grandulón ni le enseñó a leer la Biblia. Fue y le tiró celulares, le tiró tablets, le tiró computadora, le tiró de todo. Mire, yo si estoy alegre, estaba escuchando una noticia que decía que le van a prohibir los teléfonos a los menores de 13 años. Que le van a prohibir los medios de comunicación para que no accedan. Y cuando el programa se dé cuenta que los niños están metidos ahí, se lo van a quitar. Ya se están dando cuenta del daño que le están haciendo. Los niños se vuelven bobos, se vuelven tontos, ahí pegados al televisor, a la computadora. Y los padres colaboran en eso y no aprenden nada de Dios, solamente cosas del mundo. Y padres tan irresponsables que allá lo sueltan. ¿Cuándo va a ser el día que usted suma la responsabilidad? ¿Cuándo va a ser el día que usted diga voy a evangelizar? Y en su trabajo igual, y en los estudios y donde quiera que vaya, nos encontramos con gente atea, nos encontramos con gente que no sabe de Dios y no les explicamos nada. Y me llaman y me dicen, ay padre, qué bonito, explican la palabra. Ay padre, qué bonito. Me alegra que la entiendo. Antes no la entendía, ahora sí la comprendo. Gracias padre. ¿Y usted la explica? ¿Y usted la enseña? ¿Y usted como Pablo hace que otros la entiendan? ¿O usted solamente es un oyente que recibe, que recibe y no da nada de fe? Mire, en su familia yo estoy seguro que hay ateos. En su familia yo estoy seguro, seguro que hay protestantes. Y en su familia yo estoy seguro que hay gente con problemas de droga, de prostitución, con problemas de alcohol. Yo estoy seguro que en su familia hay gente que necesita de Dios. ¿Cuándo va a ayudar a trabajar? ¿Cuándo va a ayudar a evangelizar? A veces le dejan al cura todo el trabajo, a veces le dejan al padre toda la responsabilidad, a veces le dejan al padre que haga todo lo que tenga que hacer y ustedes no hacen nada, no comparten. Dice la palabra, cuando Pablo se encontró con discípulos que habían abrazado la fe y no estaban bautizados, dice, al oír esto los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso la mano descendió al Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. eran unos 12 hombres en total, eran pocos hombres y a ellos les predicó. El mundo nos contagia a nosotros, la gente nos contagia a nosotros, pero nosotros somos incapaz de contagiarlos a ellos, somos incapaz de inyectarles, enseñarles, hacerles partícipes de la fe. Usted llega a un lugar y se viste de una manera y le dice la gente no se vista así, vístase de otra forma y ahí usted está vestido como digan. Si no, miren la noche de bruja, cuánta gente se ha contaminado de esta cochinada y porquería y ya se anda vistiendo de bruja, de brujo, de brujito, de todo eso, de todas esas envergonzuras y cochinadas. ¡Ay, padre! No diga eso. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Miren los países donde ustedes van no aprenden las culturas, no aprenden las enseñanzas y la gente no se los enseña a trabajar, a una manera de comer, a una manera de vestirse. Usted en México allá comía las gorditas y comía ya las tortillas y ahora que llega a otro país se pone a comer los panques, cambia inclusive la manera de alimentarse. La cultura influye para que usted cambie, pero usted no influye para que la gente se convierta, pero usted no influye para que la gente ame a Dios, pero usted no influye para que el Espíritu Santo transforme los corazones. La gente hace que nosotros nos adaptemos a ellos, pero los cristianos no somos capaces de influenciar en el mundo para que el mundo cambie y crea en Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Llegamos a nuestro trabajo y aprendemos toda esa sinvergüenzura y toda esa vagabundería del trabajo, pero los trabajadores que están con nosotros no aprenden ni a rezar un Padre Nuestro ni un Ave María, no aprenden a rezar un rosario porque usted que es cristiano que debería enseñarlo, ni la Biblia lleva, ni les enseña a leer la palabra, ni les habla de Dios, ni les habla de Cristo, le da pena, le da vergüenza, le da miedo y así tenemos una cantidad de católicos que dicen ser creyentes, que dicen amar a Dios, que dicen amar a la iglesia, pero le tienen temor y le tienen pánico a los que lo acompañan, a los que están alrededor. Va a la universidad y en la universidad en vez de los jóvenes aprender de usted que usted viene de su casa educado, viene de su casa bien centrado en las cosas de Dios, llega a la universidad y le enseñan cosas malas. Miren, yo recuerdo siempre mi mamita me decía antes de hacer el examen haga la oración del Espíritu Santo, haga la oración del Espíritu Santo. Cuando yo iba a la escuela a mí no me importaba que me estuvieran viendo, a mí no me importara que se rieran, mi mamá me enseñó a rezar la oración al Espíritu Santo y antes de mi examen yo me hacía la oración y venía al examen y yo tenía mi oración, me la aprendí, a veces la tenía en un papelito, me la aprendí, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, ven Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz, de tu sabiduría y empezaba yo a pedirle al Espíritu Santo, terminaba mi oración en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y mis compañeros me miraban y me miraban. Un día me dijo uno Nah, Guara, usted que reza siempre sale bien, enséñame esa oración y fui capaz de enseñarle la oración a varios pelados, a varios de los que estaban ahí, aprendieron la oración, otros se reían, otros se burlaban, a mí no me importaba, mi mamá me decía que la leyera, que la hiciera y yo la hacía, punto. Necesitamos cristianos que no le presten atención a las burlas, que no le presten atención a las críticas, que no le presten atención a lo que el mundo diga, que cuando el mundo se ríe y se burle no se achicopalen, no se achanten. Pablo se encontró con doce hombres que necesitaban conocimiento y sabiduría de Dios y se lo dio y se lo enseñó. Nosotros nos encontramos con una humanidad atea, con una humanidad que no quiere nada con Dios y no somos capaces de enseñar las cosas de Dios. Nos quedamos callados, cerramos el pico porque nos da miedo, porque nos da vergüenza de que la gente se dé cuenta que somos cristianos, de que la gente se dé cuenta que creemos en Cristo y eso está mal. La primera lectura nos invita a nosotros a enseñar las cosas de Dios y termina diciendo durante los tres meses siguientes Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. El mundo de hoy nos va a llevar la contraria, en todos lados nos van a llevar la contraria, pero si ustedes y yo somos discípulos de Cristo debemos lograr que otros crean en Dios, debemos lograr que otros crean en Cristo. Estamos aquí en New York, tenía una actividad en estos días y me decía una hermana vine a verlo, yo soy de las que usted dice protestantes, me decía pero mi amiga me pasa el evangelio todos los días, eso que usted predica todo y yo lo escucho y escuché que iba a venir para acá, mi amiga no vino pero yo sí vine y vine a escucharlo y vine a oírlo y de verdad me encantó la palabra, gracias, gracias señor Marcos, gracias, gracias y yo no soy católica, estoy en ese camino y otra le decía ay que bueno que haya venido, que hermoso, yo le dije bienvenida, que Dios le bendiga y le acompañe, gracias señor Marcos, mañana vuelvo, qué bonito que usted sea una persona que sea capaz de compartirle una misa a otro, que sea capaz de compartirle un rosario y decía otra mire, yo tengo un amigo que no me decía escúchelo sino que se sentaba conmigo y me decía vamos a oír este padre, venga para acá, siéntese aquí conmigo y sabe que nos sentamos juntos a escucharlo, mire padre, yo no lo oía pero esa persona se sentó conmigo y me dijo vamos a escuchar, no me pasó ningún evangelio, se sentó conmigo y desde ese día nos sentamos todos los días a escucharlo padre, gracias, qué bonito, qué bonito que en vez de ponerse a chismear, a cotorrear y guerirei, guerirei con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, se pongan a escuchar una predicación, un evangelio, una misa, que se pongan a rezar un rosario, el mundo de hoy día necesita testigos, necesita creyentes que inculquen, que enseñen, que contagien, que infecten, que cundan a los demás de las cosas de Dios y eso somos nosotros, pero somos bien dormidos y estamos bien apagados y no somos capaces de encender a nadie, bueno, que esta palabra, mañana le sigo hablando, nos ayude a todos a comprender que Pablo sí predicó, Apolo sí predicó y nosotros somos unos perros mudos que estamos callados y no somos capaces de predicar, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, amén. queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, vamos a pedirle a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, ante todo pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz, roguemos al Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos, amados hermanos, por cada uno de nosotros, para que ejemplo de Pablo y de Polo, podamos predicar la palabra con nuestra vida, nuestros testimonios, sin avergonzarnos de Cristo, sin darnos pena de las cosas de Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, para que así como el mundo contagia a la gente de las modas, de las corrientes de pensamientos, para que así como el mundo contagia a la gente de manera de vestir y de hablar, ustedes y yo contagiemos a otros del ser cristianos y ellos puedan acercarse a Cristo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Para que ustedes y yo pasemos por este mundo haciendo el bien, hablando de Cristo, amando a Dios y a la iglesia, y un día nos recuerden por ser buenos predicadores y ejemplos de vida cristiana, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos fruto de sudor y del expreso del hombre, el transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto de sudor y del esfuerzo del hombre, el transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe Señor las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas queden sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de la Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, que nos diste en el cielo y la tierra de su gloria, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti, Señor Aumenta nuestra fe Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe Todos Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévanla a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Señor Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo todos Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Como hermanos compartan Un abrazo de paz Les envío mi abrazo de paz en la distancia Los quiero mucho Gracias por acompañarnos en la Eucaristía Paz Señor En el cielo y la tierra Paz Señor En las olas del mar Paz Señor Con las flores que mueves Isabel a la brisa Pasar Tú que has hecho las cosas tan bellas Les has dado una vida fugaz Oh Señor Tu mirada en nosotros Y que vuelva a los hombres la paz 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 Y amor Paz 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 Señor 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos 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 la paz Amados hermanos Amados hermanos Sé aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Ha llegado el momento Sagrado y real Cristo presente en el altar Bajo las especies Del vino y el pan Como alimento se nos da Ha llegado el momento Sagrado y real Esperando estoy Jesús Cristo presente en el altar Bajo las especies Del vino y el pan Como alimento se nos da Esperando estoy Jesús Ven a mi encuentro Amado de mi alma Mira al sustento Esperando estoy Jesús Ven a mi encuentro Amado de mi alma Mira al sustento Oremos Oremos Al recibir el sacramento celestial En la conmemoración de la Santísima Virgen María Te pedimos Padre misericordioso Que a invitación Que a invitación suya Nos concedas Ponernos Dignamente al servicio Del misterio De nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre A nuestra madre A la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor Sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora Por el mismo canal Nos falten Nos esperamos Viva María La Inmaculada La vencedora de Satanás En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración En esta iglesia En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración Viva María La Inmaculada La vencedora de Satanás En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración En esta iglesia En esta iglesia Hay una nube Que el cielo sube En oración En esta iglesia En esta iglesia